Bueno, pues estamos llegando a Castril, fijaros, toca un poquito por ahí, aquí hay unas curvas tremendas, hay un pantano aquí abajo, y ahí al fondo ya se ve Castril, aquí desde esta curva, es un pueblecito que me está metiendo el valle, mirad el pantano, porque ahí las curvas son un poco chungas, pero el paisaje es inmejorable, vamos, es una pasada, por aquí no vamos a entrar, vamos a probar, vamos a probar, claro, y luego que hacemos, damos marcha atrás todo el camino, porque aquí no habrá sitio para dar la vuelta, toma esta cara, madre mía, madre mía, mira que hemos liado la plaza del pueblo con el rastrillo montado, el tenderete, esquivando los tueldos de los puestos por ahí, madre mía la que hemos liado, mira tengo una ciudad encima, tengo una ciudad encima que flipa, solo de pensarlo, eh, madre mía, Juanpil quita cinco coches de camino, volan las coches a izquierda, a derecha, puf, 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 por aquí no entramos, ¿cómo vamos a girar por aquí? A ver, a ver, si entramos, seguimos en el bordillo un poco, pero bueno, venga ahí, la gente se quejará un poco, pero vale, igual, se queje lo que quieran, a ver, a mí no me han puesto que han cortado la calle, ni cae el rastrillo ni nada, pues ya paso, como comprobar, oye, estamos con la suspensión levantada y parece que vamos a volcar así para el arte, el camping que es a la derecha, es abajo, complejo, regulativo, la chica se ha metido para aquí, no, por ahí, pero ya aparte donde pueda, mira ya hemos llegado, Juanpil, la piscina, la farola, la farola va a tomar por aquí, mira, aparcamiento con la Juanpil, por ahí, sí, perfecto, a izquierda con el sombrano, qué guay, guapo, a izquierda ahí con el sombrano, he habido coches y bicicletas por ahí, a ver, muy buenas a todos chicos, pues nada, hoy me he venido con el Juanpibus he hecho una locura, porque todo el mundo me decía que no podía llegar hasta aquí, hasta donde estoy con el autobús, porque no podía pasar, y he hecho una locura y me he venido, entonces me he venido hasta Castril, ¿vale? Castril, no sé si realmente si pertenece a Jaén o a Granada, yo creo que pertenece a Granada, pero no lo sé, el caso es un sitio muy bonito, está el río Castril por aquí abajo, ahora lo voy a enseñar, y la que he liado ha sido chica, porque claro, yo me metió por el centro del pueblo, una calleja, me ponía camping, digo, va, pues si hay un camping ahí, yo puedo pasar, porque en un camping van autocaravanas, pero claro, no autocaravanas de 12 metros, había que hacer un giro así de 90 grados, para colmar el este, resulta que toda la plaza estaba el mercadillo, ¿vale? El rastrillo, el mercadillo, como lo queréis llamar, apartándome los toldos la gente, apartándose la gente para que yo pasara con autobús, yo no sé lo que habrán pensado, lo que habrán dicho, esta majareta, dónde va con este pedazo de autobús por aquí de 12 metros de largo, pero bueno, estoy aquí, he llegado, y os voy a enseñar todo esto, porque es una auténtica pasada, ahora lo veréis. Bueno, pues aquí tenéis parte del río Castril, este río yo me he bañado hace un momento, y para que os hagáis una idea, las pelotillas se quedan pues como canicas, ¿vale? O sea, está heladísimo, 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 está, pero helado, es un río truchero, ¿vale? Y eso dicen que es, me ha dicho el alcalde, que me ha encontrado por ahí, me he puesto a hablar con él, se llama Miguel, me parece que era Miguel Hernández, le mando un saludito, y me ha dicho que es el único río de España que tienen la trucha común, no lo sé, yo no soy entendido de ríos ni de truchas, pero te digo si me gusta o no, y este me gusta, me gusta, ahora cuando me salió, podías colgar el abrigo aquí, o sea que, madre mía, cómo está de frío esto, flipáis, ¿eh? Venga, que os voy a seguir enseñando, a ver si llegamos, que hay unos puentes colgantes ahí, de estos del Indiana Jones, que flipáis. Mirad qué túnel más guapo, ¿eh? Mira, mira, está guapo el túnelcillo, ¿eh? Mira, mira, ¡Chuli, chuli! Vamos para allá, que me voy a pegar un leñazo que vais a flipar. Bueno, pues aquí tenemos el río, y giramos aquí al otro lado, y aquí al otro lado tenemos una zona que viene pues con banquitos de piedra, hay barbacoas, hay fuentes con agua, está bien, está chulo. Es un sitio para pasar la tarde, merendar, tener el río aquí, pues para ponerte a pescar, para hacer turismo, está guay. Mira, ¿veis? Aquí al lado pues hay un aparquementillo, para que podáis aparcar los vehículos, la camper, con lo que vengáis a verlo, y están pues a la sombrita, muy bien. Y cómo no, aquí tenemos el parking del Juampibus. Aquí le tenemos. Todo atravesado, como este que está. Bueno, pues aquí tenemos un paseo también muy chulo. El río pasa por debajo de nosotros, hay una especie de túnel tochísimo, ¿vale? Y pasa por ahí. Que no sé yo, cuando baje mucho agua, ya veremos. Porque aunque el túnel sea muy grande, y aquí tenemos un parquecito y hay bancos de piedra, está muy bien. Ahora vamos a llegar a donde están las, creo, creo, que es donde están las pasarelas. Los puentes que cruzan de montaña a montaña, por ahí, creo que está chulísimo. Vamos a ver si nos dejan verlo. Vamos a ver si nos dejan verlo. ¿Vosotros creéis que yo voy a andar por ese puente? Ni de coña, vamos. Ni de coña. Bueno, pues me he animado, me han convencido. Voy a intentar, pero no me fío yo mucho de esto, aunque dicen que sí, que no hay ningún peligro. Pero vamos, que yo voy con un poco de miedo aquí. Vamos a ver qué pasa. Total, que sea lo que nos quiera. Está guapísimo. Vamos a poner un ruido aquí con el agua, que flipáis. Que a mí me tiemblan las canillas, ya y todo. Fijaros. Las rocas ahí arriba, como se caiga alguna, no quiero saber. Ay, va a picar, va a picar. Qué guapo está. Pero entre frío que está el agua, corre aquí entre las dos montañas, corre un airecito. Fantástico. Qué pasada el camino este. Pero es que está colgado, o sea, literalmente. Es que, mira, lo voy a enseñar. Es que estás viendo que entre medio de las cestas está la montaña. Está colgado sobre la roca. Qué guay, tío. Mula, mazo. Tenéis que venir aquí. Repito, a Castril. Una pasada. Pero, ¿y ahora cómo paso yo por aquí? Fijaros. Me voy a romper los cuernos aquí. A ver cómo paso por ahí. Habrá que agacharse un poco. Porque otra cosa... Ay. Bueno, pasamos, pasamos. Hemos pasado aquí. Casi rozando, pero hemos pasado. Seguimos por aquí. Vamos a ver, porque me están llegando notificaciones de todos lados. Mira, qué rojo. Y aparte que el río se pone aquí un poco más en palma. Qué guay está esto. Vamos a ver. Vamos a ver. Qué guay está esto. Vamos a ver. Y voy Uy, que mareillo Ya, para abajo ahora Vamos a ir corriendo Vamos a ir corriendo Después del río Tenemos que entrar aquí En este túnel Que no sé exactamente dónde nos lleva Pero como salga un murciélago Yo me voy a acojonar Así que Ostras, que largo es Además tiene Una corriente de aire Que flipas Joder, si se esconde alguien aquí Y pega un susto a alguien Se muere del infarto Bueno, ya se ve luz allá al fondo Estamos atravesando Paralelo al río Castril Pero a través Por dentro de la montaña Ya se ve luz Bien Dios, que corriente de aire Me echa por atrás No sé si lo podéis oír El aire que hace ¿Y esto? Vamos a mirar por aquí A ver lo que hay Un ruidito de agua aquí ¿Qué es eso? Oye, a lo mejor hay oro aquí ¡Hola! ¡Qué guapo! Me evite tocar la baranda ¡Madre mía! Y eso que no hay agua ahora ¡Madre mía! Bueno, vamos otra vez para adentro Nos vamos a salir para abajo Que me pase aquí un murciélago El tío Juanpín se hace popó los pantalones Bueno, bueno Ya hemos llegado aquí Al borde Salimos por aquí Y más agua Toma ya ¡Vamos! 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 No, no, no.